Bueno, hoy a las 12 del día va a informar Relaciones Exteriores sobre la nota diplomática por lo de rápido y furioso. ¿Por qué no lo hicieron el viernes? Porque me informó el secretario de Relaciones que le solicitó a la Fiscalía General de la República información sobre este tema, para no pedir algo al gobierno de Estados Unidos que ya hayan entregado y que esté en archivo, y también saber qué ha hecho la Fiscalía y antes la Procuraduría en este caso, conocer los antecedentes para tener todos los elementos.